Hola mis amigos de Youtube, hoy les vengo con un nuevo video, y el tema de hoy es, juegos futuros. Y ademas, el tema de hoy es, especial de transformacion. Que si se dieron cuenta, estoy transformado en Super Saiyajin 3, jejejeje. Bueno, alguien me ayuda hoy? Yo te voy a ayudar Grand Son Gohan. Yo tambien te voy a ayudar papa. Bueno comencemos. Del juego que vamos a hablar hoy es del, Project Sonic, para 2017. A parte de anunciar Sonic Mania, SEGA, tambien ha mostrado, el proximo juego de la franquicia Sonic, titulado de momento, Project Sonic 2017. Te toca Trunks. Este nuevo juego, esta siendo desarrollado por, Sonic The Am, los responsables de, Sonic Colors, y Sonic Generations. Te toca pal. Según la compañia japonesa, es una experiencia totalmente nueva, cuyo lanzamiento, esta previsto para navidades del año que viene, para las consolas, Xbox One, Playstation 4, la futura Nintendo NX, y PC. Te toca papá. En la descripción, dejaré el trailer del juego, para que lo vean. Espero que este nuevo Sonic, supere a Sonic Generations, ya que me encanto, jejejeje. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. XB. La temática es parecida a Sonic Generations, ya que, está el Sonic clásico, y el Sonic moderno, así que, veremos como será la historia para este aniversario, jejejeje. Bueno me retiro. Chao. XB. Me encanta Sonic, espero con ansias este nuevo juego, jejejeje. Bueno nos vemos. Chao. XC. XB. 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 XB.